Recientemente se viralizó uno de los videos más macabros que he visto, y creo que es una buena oportunidad para tomarlo como ejemplo y analizarlo. En el transcurso de unos 15 segundos, logramos ver desde la perspectiva del motociclista que grabó el video, como cambia la luz a verde, la gente intenta cruzar, pero a lo lejos se escucha la sirena de un vehículo oficial. Uno podría asumir que se trata de una patrulla o una ambulancia, pero no lo es, es una unidad de protección civil. Inmediatamente el tráfico se da cuenta de lo que está sucediendo y se detiene para permitirle a este vehículo pasar, pero en el momento en el que el motociclista voltea a la derecha, se alcanza a ver a una persona que está a medio cruce, supongo que distraída, y se detiene en medio del carril del autobús. El vehículo oficial cruza la primera esquina, no se detiene y atropella a esta persona. Después de impactarlo pasan unos segundos, atrae una multitud, un par de motociclistas se detienen a auxiliar a la persona atropellada, y entre la multitud el vehículo simplemente se retira, sin evaluar a la persona que acababa de atropellar. Esto podrá parecer un incidente cotidiano, ciertamente hay muchas personas allá afuera que piensan exactamente eso, pero la realidad es un poco más complicada que eso. Los vehículos oficiales tienen una preferencia indiscutible en el caso de estar atendiendo una emergencia, pero no es una preferencia absoluta. Para el momento en el que sucedió esto, que sería septiembre de 2022, el reglamento de tránsito vigente establece con mucho detalle los parámetros bajo los cuales un vehículo oficial o de emergencias puede desatender las reglas tradicionales. En su décimo tercer artículo llama la atención la apertura y cierre de este, así como su cuarta fracción, haciendo énfasis en las menciones de Y creo que este artículo es un buen parteaguas para poder hilar el argumento de por qué este caso no se puede resumir simplemente en culpar a la víctima caso cerrado o no pasó nada mal aquí. De hecho, la situación se complica muchísimo más desde el momento en el que atropellas a alguien estás obligado a quedarte en la escena. Los protocolos respecto a esto están especificados en los artículos 53, 54, 55 y 56 del reglamento, donde establece que un incidente en el que haya lesionados o daños a la propiedad, todos los involucrados deben notificar a los servicios de emergencia, detenerse, delimitar el espacio, esperar a la policía y contactar a su seguro. Pero evidentemente en este caso nada de eso sucedió, la unidad se fugó. Y aquí no basta el reglamento de tránsito para entender el nivel de responsabilidad que implica esta decisión. En este caso tenemos que abordar el código penal. Y aquí es donde se pone un poco más intenso, pero para resumir básicamente, en el código penal la responsabilidad por los incidentes derivados de los hechos de tránsito o el tránsito de los vehículos se pueden dividir en tres categorías. La más grave que sería el homicidio, ya sea culposo o doloso, la intermedia que serían las lesiones cuya gravedad depende de el tiempo que duren las heridas, y la menos grave que es el daño a propiedad ajena, la cual sólo aplica cuando no se llega a un acuerdo con el juez cívico, en el caso de la Ciudad de México. Y en este caso los que nos conciernen son los últimos dos, ya que en nuestro ejemplo la víctima no murió afortunadamente. El artículo 135 nos dice que se pueden perseguir por la vía penal las lesiones simples, es decir, aquellas que tardan menos de 15 días en curarse, una vez que el conductor abandone a su víctima, las cuales en cualquier otro contexto serían un asunto administrativo. Esta posición es complementada por el artículo 140, el cual menciona que, en el caso de lesiones simples, se impondrá la mitad de la sentencia establecida para las lesiones graves. Y aun cuando no exista lesión alguna, los artículos 240 y 242 del mismo código nos mencionan lo siguiente. Al conductor de un vehículo automotor que se retire del lugar en que participó en un hecho donde únicamente se causó daño a la propiedad, en su forma de comisión culposa y con motivo del tránsito vehicular, con el propósito de no llegar a un acuerdo en la forma de reparación de los daños y sin acudir ante el juez cívico competente, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 500 días multa, independientemente de la responsabilidad administrativa o civil que resulten de esos hechos. Y eso creo que es muy importante, porque lo que nos está mencionando este artículo es que una vez que una de las partes decide fugarse, están cometiendo un delito, independientemente de quién haya sido la culpa. La razón por la que estoy mencionando esto es porque siempre podrá haber una especie de discusión ética sobre de quién realmente es la responsabilidad. Siempre va alguien que intenta enmascarar sus prejuicios de una forma sofisticada, como la llamaría yo, y decir, por ejemplo, es que estaba teniendo una emergencia, ¿por qué no se quitó esta otra persona? Lo cual es cierto, estamos hablando de la atención a una emergencia, pero ¿cuál emergencia? No era médica ni policial, ya que son cosas que no le concierten a Protección Civil, y en ese momento, en ese día, no se cayó ningún edificio, no había una fuga de gas en el área, no había ninguna especie de evento noticioso referente a temas de Protección Civil en el momento. Entonces, ¿a qué nivel de emergencia se justifica el atropellar a una persona y dejarla a su suerte? Y encima de todo eso, ¿cómo podemos saber que realmente había una emergencia? ¿Por qué sería imposible pensar que estaba abusando de su poder, usando la torreta para llegar más rápido a donde tenía que llegar? Si ese fuera el caso, ¿dejaría de ser justificable el atropellar a una persona y dejarla? ¿Cómo se verifica que no se estaba abusando de la torreta del vehículo? Pero la realidad es que eso es la minoría de las preocupaciones. Realmente, si analizas todos los comentarios que hay en respuesta al video, una gran mayoría simplemente mencionan cómo se lo merece por ser ciclista, o seguramente porque iba distraído, está bien que lo atropellen, o era su responsabilidad quitarse cuando realmente sí, debía quitarse, pero el no quitarse, eso no significa que es una carta abierta a atropellarlo. Y también habrá una cuestión ética que me parece interesante, porque a lo mejor el ciclista estaba distraído, él se lo buscó. ¿Pero qué pasaría si en vez del ciclista estamos hablando de una persona de la tercera edad, o de una persona con sordera, quien evidentemente no podría darse cuenta de las indicaciones auditivas de la sirena? ¿En ese caso estaría justificado el atropello, dado que no tuvo la prudencia de quitarse? Nosotros podemos darnos el lujo de analizar este evento de manera retrospectiva, porque precisamente sucedió, tenemos toda la información de las cámaras y de los testimonios, pero en su momento el conductor del vehículo no tenía ninguna forma de verificar que su víctima contara con estas características. Sus acciones simplemente reflejan una actitud de quítate, porque ahí te voy. Y realmente encuentro muy decepcionante el hecho de que varias personas describen la dinámica urbana del transporte, que vimos aquí, como si se tratase de una zona de guerra, con comentarios como, no es que te puedan atropellar, sino que vas a hacer un blanco fácil. ¿Un blanco fácil de qué? ¿Estamos hablando de personas moviéndose o de los últimos avances de la guerra de Ucrania? Entonces, independientemente de mis ideologías, o las ideologías contrarias a esta, las normas que rigen nuestra sociedad, y se supone que son democráticas y plurales, simplemente establecen que la persona que tuvo la responsabilidad desde el momento en el que se atraviesa el alto, sin proporción, hasta el momento en el que abandona a la víctima a su propia suerte, es el conductor. Y a lo que a mi parecer hace aún más grave todo, es el hecho de que el conductor de este vehículo trabaja para la institución que se supone que procura la justicia, y persigue a aquellos que cometen injusticias. Entonces, para cerrar este video, me gustaría terminar con este poema que me gustó bastante, y encontré en la página de Desenchufados. Nunca había oído hablar de ellos, y el poema es como de 2010, así que dejaré el link en la descripción. Pero me pareció muy relevante para este caso. Cuando vas en bicicleta, a todos has de explicar la causa de tu rareza de esa conducta anormal. Si tienes la mala suerte de sufrir un atropello, la mayor parte de la gente ya lo sabía hace tiempo. Todo el mundo conocía eso que te iba a pasar. ¿Acaso por ser ciclista menos suerte en el azar? Pues bien, paso a relatar esta historia cotidiana en la que pedalear no es una lucha espartana. La bicicleta equilibra, te mantiene en equilibrio. La monta sin gasolina no requiere de permisos. Es versátil, divertida, barata y original. Sencilla y agradecida, el vehículo genial. Te ahorrará mucho tiempo y no contamina nada. Es un gimnasio de acero, hace la vida más sana. Humilde y aventurera, mítica, gran corredora. Por el medio ambiente vela y humaniza a las personas. Te devuelve la poesía, los juegos de la niñez, la alegría, la sonrisa. Te cura la estupidez. Pone a todos por igual, sin distinguir sexo o clase. No es importante la edad cuando ciclista te haces. Conquista la libertad, descubre la fortaleza, mientras que pedaleas a través de la ciudad. Y si caes o te accidentas porque el destino lo quiso, recuerda que en bicicleta es donde más has vivido.